¡Feliz cumpleaños! Por este medio, bueno, quiero felicitar al señor Miguel Araujo por sus 29 años de su programa radial Variación Musical donde difunden toda la música de Corrientes y bueno, felicitarlo por estos 29 años de su programa Variación Musical y no te olvides, suma tus amigas Muy buena noche, quisiera mandar un saludo grande para la radio Variación Musical que hoy está cumpliendo 29 años de su programa Variación Musical y un saludo grande para mi gran amigo Miguel Ángel Araujo el gran conductor de Variación Musical que pase un feliz aniversario de su radio Variación Musical mando un abrazo grande Hola Miguel, soy Adrián Sandoval bueno, simplemente te mando un cariño muy grande por estos 29 años de Variación Musical que sigan esos éxitos y como siempre, el abrazo musical y muchas gracias por tantos años de alegría, de música y de escenarios compartidos mucha suerte y que sigan esos éxitos saludos Hola, soy Jorge Mosevich director de Adrenalina Family queremos mandar un saludo enorme para nuestro gran amigo el señor Miguel Ángel Araujo el amigo Angelito, el Latin Glover, la Lara 100.9 en estos 29 años de radio de su Variación Musical así que felicitaciones por muchos años más en nombre de todo el equipo de la 109 en nombre de todo el equipo de Adrenalina Producciones un saludo grande así que para vos, Miguel Ángel Araujo y tu Variación Musical felicitaciones vamos por mucho más así que bueno, aguante el Latin Glover de Adrenalina Family saludos para el amigo Miguel Ángel Araujo y felicitaciones por sus 29 años abrazos feliz 29 años de Variación Musical la leyenda continúa te desea tu hijo Miguel Hernán Araujo espero que te haya gustado este pequeño video bueno, con algunos compilados de fotos de años atrás, por supuesto y bueno, que decirte que sigan los éxitos y es impresionante las ganas que le pones a esto que tanto te gusta que es Variación Musical 29